Hola, buenas tardes. Aquí andamos en San Francisco, así que no tenía planeado grabar nada, pero porque vinieron unos familiares míos a visitarlos. Pero ahorita les vinimos aquí al Palacio de Artes. ¡Ay! Se me hizo tan bonita la estructura, ¿verdad? Y miren qué bello está. Y dije, no, voy a sacar mi cámara y grabar poquito. ¿Por qué no? Bueno, déjenles muerse un poquito. Miren qué bonito está. Es en San Francisco. Y pues nada, está hermoso. Muchas personas vienen aquí a tomarse fotos para algún evento, ¿verdad? Como quinceañeras. Ya hemos encontrado bastantes quinceañeras y bastantes, este, novias. Y como también de prom. Bueno, ya también me estoy tomando la protección. ¿Voy para allá? ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las tortugas? Uy, sí, siete, en el sol, ¿verdad? Sí, ya las mire. ¿Ya las viste, Vicky? Están tomando el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira acá son algo bien ¡Gracias por ver! Cielo, estrella, ya está. Estamos para accedernos a la Lua de la Forza. Ya, pero miren, les quería mostrar la puesta del sol. Aquí está la Academia de Ciencias de San Francisco. Hoy no tuvimos chance de podernos entrar porque, debido a la pandemia, está cerrado. Verdad. ¡Qué fácil! ¿Te están subiendo? Sí. ¿Te están subiendo? Sí. Gracias por ver el video. Si les gustó denle like. Gracias.